...que pasó esta mañana en el subte de la línea D, específicamente en la estación de 9 de Julio. Esto lo grabaron las personas que estaban esperando a que llegara el subte. Son dos personas que se están peleando. Empiezan a insultarse, empiezan a los tironeos. Y uno de ellos amenaza con sacar un cuchillo. Se presta mucha atención ahora cuando se vuelva a escuchar la frase que dice. Uno le dice, sacá el cuchillo, sacá el cuchillo, dale. Ahí está, ahí se puede escuchar bien. Esto fue una pelea que grabó la gente que estaba esperando el subte que llegue ahí en pleno andén. Esto es en una de las estaciones más concurridas de todo Buenos Aires. Porque estamos hablando del lugar donde se hacen las combinaciones para ir a otros lugares. Pero además es la zona del obelisco. Así que imagínense la cantidad de gente que había en ese momento. Y estas dos personas aparentemente tenían una discusión, digamos, entre ellos. Una discusión que solamente ellos sabían de qué se trataba. Y que venía desde antes. Y ahí es donde se puede escuchar entonces que uno de ellos tenía un cuchillo. Si efectivamente lo sacó, esa parte no se vio. Pero tal vez Juan nos puede dar un poco más de información de lo que pasó. Porque él fue el que grabó el video que estamos viendo en estos momentos. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, mira, te cuento. Yo estaba esperando el subte, como cualquier otro ciudadano, esperando el tren. Y de repente atrás mío se cae una persona, producto de una discusión. Venían gritando desde el otro lado del andén. Y bueno, yo tengo el instinto siempre de sacar mi celular para grabar. No sé por qué me surgió eso. Y grabé el momento. Y lo que pude ver es que había una persona que increpaba a la otra diciendo que la persona increpada tenía un cuchillo. O una faca, que es lo que habían mencionado. Y la gente, obviamente, cuando escuchó la palabra cuchillo, se abrieron todos, dejaron que se pelearan. Pero inmediatamente tengo que destacarlo porque no pasaron ni cinco segundos. Apareció personal de seguridad de la estación y, bueno, lograron neutralizar la pelea. Pero bueno, para mí es un símbolo más de lo que se estaba hablando hace un ratito. De eso de soltar la cadena, de cómo estamos viviendo en la calle en general. Esto pasó en la estación de subte. Pero porque fortuitamente puede haber pasado en cualquier lugar, en la calle, en cualquier parada de colectivo. Bueno, hace poquito lo que pasó con el taxista. Lo que diferencia tal vez a esta situación de la que estábamos hablando previamente es que aparentemente entre estas dos personas ya se conocían o no. ¿O hay algún indicio de que se venían peleando, digamos, desde adentro del subte, pero que en realidad no había sido por algo fortuito? Yo la verdad no sé si se conocían porque estaba un pasajero más. Simplemente me doy vuelta cuando se cae una persona atrás mío y venían ya discutiendo desde, no desde adentro del subte, sino desde la estación. Desde la otra punta. Ah, de la estación. Y venían empujándose y, bueno, hasta que uno le empujó al otro, cayó al piso. Ahí me doy vuelta y, bueno, pude grabar el momento donde mencionaban el tema del cuchillo. Yo realmente no vi que sacaran ningún cuchillo, lo tengo que aclarar, pero se mencionó. Y cuando se mencionó, toda la gente se puso en estado de alerta. Inmediatamente intervino la gente de seguridad y, bueno, pasó. No pasó, digamos, a mayores. Y en ese momento que intervino la gente de seguridad, Juan, ¿vos pudiste escuchar alguna de las justificaciones que trataban de dar estos individuos para haber estado peleándose de esa manera o para incluso decir que alguno de ellos tenía un cuchillo? ¿Qué pasó en ese momento en que llegan las autoridades? No, no, no. Simplemente se agredían verbalmente. Y inmediatamente lo que yo vi, que la persona, se ve una persona, creo, con un handy, que inmediatamente llamó a la policía. Pero ellos se venían agrediendo verbalmente. Eh, sacá el cuchillo, tenés un cuchillo, sacá la faca. No, pero yo no tengo. Bueno, nada, eh, y ahí la gente se puso, obviamente, hizo una ronda, se abrió de temas porque uno nunca sabe, ¿no?, del estado de locura que hay en la calle, que creo que es de todos, de la sociedad. Yo no lo atribuiría ni a la grieta, ni a la situación económica, simplemente que, bueno, el mundo está loco, me parece. Que, bueno, ya está predispuesto, digamos, a dejar que las emociones le ganen. Sí, sí, sí. El mejor juicio. Exactamente. No sabemos controlar las emociones y cualquier cosa dispara un día de furia, ¿no? Y, ojo, me pongo primero en la lista, ¿eh? No, no, todos somos, creo, en algún momento hemos tenido un día difícil, pero, bueno, hay que tratar de manejarse y, bueno, tener más tolerancia entre todos. Sin duda. Y evitar que estas cosas pasen. Por suerte no pasó a mayores, pero, bueno, es una pequeña historia de todos los días, creo, esto, ¿no?, de que debe pasar en muchísimos lugares de la Argentina. Y del mundo, ¿por qué no? Bueno, Juan Martín, muchísimas gracias por hablar con nosotros y habernos proporcionado el video. Gracias. 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 Gracias.